Y las ICC Sports centraron una buena parte de la actividad de la ICC Week durante el fin de semana. El liceo acogió durante el fin de semana las finales de los torneos deportivos organizados en la ICC Sports dentro de la ICC Week. El mundo de la velocidad con los campeonatos de GT y Formula 1 trajeron a la ciudad los principales equipos del país. Jóvenes y mayores disfrutaron de esta actividad que comenzó el pasado año con una gran aceptación y que sin duda tendrá continuidad en la próxima edición de la Semana de las Industrias Creativas y Culturales que organiza la Diputación. El año pasado también tuvimos videojuegos y esports en la ICC Week. Fue también teniendo a la vez la Technium, la LAN Party. En ese caso también hubo torneo de FIFA y el plato fuerte fue, por así decirlo, el Clash Royale. Y este año hemos aumentado con FIFA y con Fortnite, por parte de Shogon, y con Mundo GT, pues con el Sin Racing que tan en boga está ahora mismo. Y la ciudad celebró este año.